¿Qué es la Cátedra Telefónica? La Cátedra Telefónica tiene el objetivo general de fortalecer mutuamente lo que hace Telefónica en el campo de la educación con tecnología y la presencia de UNIR en todos los sectores conectados a la cooperación con empresas, con empresas de telecomunicación, con empresas en general. Y básicamente la Cátedra va a organizar eventos, sea de eventos de diseminación de lo que se hace, sea de eventos de investigación, eventos de formación, internamente y externamente, y va a añadir valor a muchas actividades de investigación también que se llevan en UNIR, intentando involucrar expertos de Telefónica, por ejemplo, en la organización de UNMUC sobre emprendimiento y educación, para el público en general, que se va a producir junto con otras universidades que tienen cátedras como la de UNIR. Y es una colaboración que a mí gusta, me gusta pensar en una colaboración abierta. Van a surgir muchas cosas, muchas ideas, y el reto es intentar justamente apoyar un nuevo entendimiento del uso de tecnologías para educación, que no sea simplemente para mejoras de eficiencia, pero que sea también para impacto social, para inclusión social y para acercar un poco el mundo de la empresa con el mundo de la educación. Los valores añadidos son muchos. Te hago un ejemplo. La cátedra está organizando, junto con Telefónica y junto con otras cátedras, un hackathon, ahora pronto en febrero, para fortalecer capacidades de los jóvenes programadores de responder a retos conectados al tema de los big data, por ejemplo. Y esto para los investigadores de UNIR, que van a participar, que van a contribuir, que van a proporcionar retos, ideas y soluciones, es muy importante. Es una ocasión que, claro, de colaboración con otras universidades y con actores más allá de los clásicos círculos universitarios.